Si hay que pasar con colorado, con mancheles, zapateles, bañales ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! El toro, la madrina No, 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 perdón, el toro, el padrino A la madrina El pañuelo Una agulla con los padrinos Y seguimos chileviendo Y la madrina lo torea ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Torelo, torelo, torelo! ¡Eso, eso! ¡Ole, ole, ole, ole!